Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la falta de balance emocional. Bueno, el secreto de la buena salud se encierra en una dieta balanceada. El secreto de la buena apariencia se encierra en un balanceado torrente sanguíneo. La buena apariencia, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la buena vida? Un balanceado vivir. Bien, la segunda mitad de la vida es la época de hacer un inventario acerca de lo que hemos hecho. Es el momento de balancear la vida del mismo modo como un contador hace balance de sus libros. De hecho, nuestra propia vida es un libro. Bueno, hay una página para cada día. Treinta y seis mil quinientas páginas. Sí, hasta esa cantidad de páginas podemos llegar a escribir. Treinta y seis mil quinientas páginas para cien años. Bueno, es tiempo de hacer balance. Consciente o deliberadamente de nuestro libro de vida. Hay que ver qué hay en él hasta hoy. Hay algunas páginas en blanco, quizá. Bueno, no hay que permitir que eso le quite el valor. Muchas de las vidas más llenas de éxito, según hemos visto, se han iniciado con un arranque lento, ¿no? Al paso. En nuestra juventud, la mayoría de nuestras acciones las determinaron factores externos. La inmensa mayoría tenemos que trabajar para vivir. Tomar el trabajo que podemos conseguir. Sear o no el empleo que deseamos. Entonces, en ese momento perdemos de vista nuestras primitivas ambiciones, o sea, las iniciales. Y eso es en la desenfrenada carrera por pagar los gastos mensuales. Es importante balancear nuestra personalidad. De ahí podemos partir. Si uno es un introvertido o es un extrovertido. Un extrovertido es una persona cuyos intereses se van a centrar sobre objetos o acciones externas. Un introvertido es una persona cuyos intereses se dirigen hacia adentro. Que encuentra satisfacción en la vida del pensamiento y la fantasía. Ahora bien, la persona madura, bien balanceada, no es introvertida ni extrovertida. Es algo de las dos cosas. Lo que nos lleva a nuestra cultura siempre, ¿no? La dualidad, la dualidad, el buen equilibrio. Donde tenemos ese tipo de facultad introvertida o extrovertida, pero equilibradas, ¿no? Es una persona madura. Así se considera en nuestra cultura. Ahora, del mismo modo que usted tiene dos lados del cuerpo, el derecho y el izquierdo, también tenemos dos lados de la personalidad. Al mismo tiempo, extrovertido e introvertido, activo y pasivo, también. Un dador y un recibidor. Sí, eso somos. Y así hay que entendernos. Hasta ahora, las circunstancias de nuestra vida han decidido cuál de nuestros lados ha debido desarrollarse primero. El hombre que tiene mujer y familia que sostener. La mujer que ha quedado viuda con hijos pequeños. El hombre o mujer solteros que han asumido la responsabilidad económica de sus padres o sus hermanos menores. Ellos han desarrollado el lado derecho, vamos a decirle así, el lado activo de sus personalidades. Se han convertido en constructores o luchadores. Bueno, de este mundo lleno de competencias. Por otra parte, las mujeres que se han concentrado principalmente en las tareas domésticas, los hombres o mujeres con ingresos seguros, o sin ninguna responsabilidad excepto la de ellos mismos, han desarrollado el lado izquierdo de sus personalidades. Los hombres que se han convertido en viajeros no conductores, en soñadores no constructores, en espectadores no en participantes, en la lucha por una vida llena de competencia. Cualquiera que sea el lado que hayamos desarrollado en la primera mitad de nuestra vida, pues qué bien y qué bueno. Ahora es tiempo de balancear nuestra personalidad. Esta es una gran oportunidad, es un reto, es una aventura para liberar y desarrollar el lado en el que hemos estado sumergidos, o que ha estado sumergido, que no ha aflorado, o no le hemos permitido que brote. Por lo mismo, por las circunstancias, pero exactamente aquí está la fuente de un nuevo y nunca antes soñado acopio de energías que están ahí ocultas, listas para hacer brotar esa personalidad, ese equilibrio, ese balance. Aquí está la fuente de nuevas ideas, nuevas habilidades, nuevas carreras, nuevas conquistas. Toda una nueva situación de vida. eso se refiere a nuestra personalidad, pero también hay que verlo de nuestra mente. También se tiene que balancear. La personalidad bien balanceada es la personalidad flexible. Así como necesitamos ejercicio corporal para mantenernos jóvenes del cuerpo, de la misma manera necesitamos ejercicio en la mente para mantener el tono y el músculo de nuestra vida mental. Para conservar la agilidad mental, pues pueden haber muchas cosas, ¿no?, que hagamos para lograrlo. Y bueno, vamos a ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, pues de vez en cuando hay que concederse a uno mismo las peticiones razonables, hay que aprobarlas, hay que planear cada día, hay que seguir un plan para que no haya dos días exactamente iguales o rutinarios. bueno, todo eso es importante, la toma de decisiones. Una mala decisión es mucho mejor que ninguna decisión en lo absoluto. En fin, también hay que balancear las actividades. Mientras uno se va haciendo de más años, más ocupado necesitamos estar. Hay que comprometerse a nuevas actividades, además de las que ya desempeñamos. Bueno, nos preguntamos a veces de dónde va, de dónde vamos a sacar la energía extra para estas actividades adicionales. Bueno, pues desempeñándolas, nada hay tan estimulante como balancear nuestras actividades. La indiferencia y la fatiga van a ceder el paso a la energía, a la fortaleza, cuando uno está haciendo realmente lo que le agrada. Bueno, hay que trabajar en las ideas, ¿no? Quizá haya que ganar dinero con ellas si le es posible. O si no, si no se necesita el dinero lo puede dar en su forma favorita de hacer ayuda al prójimo. Aún en el caso de que hagamos algo como descansar, pues que sea de manera constructiva, con propósito, con significación. No solamente pasar el tiempo, ¿no? Hacer lo que más se ame. Eso es práctico, ¿no? Es una buena filosofía, excelente. Porque lo que usted ama, pues, lo que usted más ama hacer es lo que usted va a hacer mejor, más bien, con mayor éxito. Bueno, llegamos a nuestro punto, ¿no? Balance de las emociones, ¿no? El trabajo agradable genera energía física y también genera energía emocional. En la segunda mitad de la vida necesitamos emociones fuertes, claro, bien balanceadas. Necesitamos un fuerte impulso emocional. Sí, nos tenemos que enamorar de lo que hacemos, de las personas que nos rodean. Tenemos que llegar a ese punto nuevamente de que nuestras emociones sean gratas, sean positivas. Bueno, pero a veces no sucede, ¿verdad? Y ahí está nuestro punto, ¿no? A trabajar. Cuando tenemos una falta de balance emocional, una falta de equilibrio y se manifiesta de varias maneras, ¿eh? O sea, hay que detectarlo porque a veces no lo vemos, no lo percibimos. Hay que ver los síntomas. Hay que ver qué pasa si no lo atendemos también, ¿no? Por ejemplo, puede haber cambios de humor extremos. Se experimentan cambios de humor bruscos y desproporcionados en diferentes situaciones. Reaccionamos de manera intensa y excesiva ante situaciones que no generarían una respuesta emocional tan fuerte. Tenemos dificultad para controlar las emociones. Sentir que las emociones están fuera de control y que es difícil regularlas. También existe la impulsividad en la persona que está con falta de equilibrio emocional. Impulsividad es tomar decisiones así, como dice la palabra, impulsivas, basadas en emociones del momento sin considerar las consecuencias a largo plazo. Hay una ansiedad, hay una preocupación excesiva. Se siente ansiedad, se siente nerviosismo o preocupación de una manera muy persistente, de una manera muy desproporcionada en relación con las circunstancias. Podemos sentir depresión también es experimentar sentimientos de tristeza profunda, falta de interés en actividades que solían ser placenteras. También experimentamos cambios en el apetito, en el sueño. Y bueno, preferimos el aislamiento social, retraerse de las interacciones sociales debido a la dificultad para manejar las emociones en entornos sociales. Tenemos problemas de concentración, de mantener la atención, pues vida es lo mismo, no hay una agitación emocional. Uno se siente constantemente irritable, se siente molesto, se siente enojado, incluso en situaciones emociones que normalmente no provocarían tales respuestas. También se experimenta una baja autoestima, una autovolación fluctuante que está basada en las emociones del momento. Se siente uno indeciso, confuso a la hora de tomar decisiones. si es que las emociones fuera de equilibrio, fuera de balance, nos pueden nublar el juicio. Hay insomnios, hay problemas de sueño, se experimentan dificultades para conciliar el sueño, para mantenerse dormido, o para tener un sueño reparador, por lo mismo, no, la agitación emocional. También se manifiestan síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, y otros síntomas que están relacionados con el estrés. Incluso la persona puede recurrir al consumo de alcohol, de drogas, o de otras sustancias, buscando, claro, lidiar con las emociones difíciles, salida incorrecta, claro. Tiene dificultad en sus relaciones, se experimenta conflictos y problemas en ese tipo de relaciones interpersonales, pues sí, por las emociones que están fuera de balance, fuera de equilibrio. Habrá que ver algunas causas también, sí, tiene que ver mucho con alguna experiencia pasada, traumas que le llamamos, ¿no? A veces pues le atribuye a la crianza, ¿no? Que hoy no puede manejar sus emociones, o un estrés crónico, un estrés prolongado, un estrés constante, eso dificulta la regulación emocional. si estas personas que están bajo estrés constante pueden tener respuestas emocionales exageradas, puede haber trastornos mentales, cuidado, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, si afecta la manera en que se experimentan los momentos y se reúnan las emociones, o bien, quizás tengamos que trabajar en la falta de habilidades de afrontamiento, eso se le llama. Las personas que carecen de estrategias efectivas para manejar el estrés y las emociones pueden ser más propensas a tener dificultad en el equilibrio emocional. También hay que tomar en cuenta, ¿no? El estilo de vida poco saludable que a veces cursamos, ¿no? Un insuficiente, una mala alimentación, falta de ejercicio. También pueden ser otros hábitos poco saludables, pues afectan el equilibrio emocional, el funcionamiento entonces también del cuerpo, ¿no? De la psique, del cerebro. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo retomar, recobrar el balance emocional. Ya estuvimos viendo que realmente se requiere. De lo contrario, puede haber consecuencias, ¿no? ¿Cuáles pueden ser, no? No atender la falta de balance emocional. Puede tener diversas consecuencias negativas que afectan la salud mental, las relaciones interpersonales y la calidad de vida en general. Veamos algunas posibles consecuencias. Puede haber problemas de salud mental, ¿no? La falta de regulación emocional aumenta el riesgo de desarrollar o empeorar condiciones como depresión, como ansiedad, el trastorno bipolar e incluso otros trastornos mentales. También se presenta dificultad en las relaciones. Son respuestas emocionales excesivas o inapropiadas las que pueden generar conflictos malentendidos en las relaciones interpersonales. Las personas con problemas de falta de regulación emocional pueden tener dificultades para mantener relaciones saludables y satisfactorias. También platicamos del aislamiento social. Esa incapacidad para manejar emociones puede llevar a la persona al aislamiento social, ya que las personas pueden evitar situaciones sociales para evitar enfrentar respuestas emocionales incómodas. O sea, tanto la persona se aísla como los demás se aíslan de la persona que tiene desbalance emocional. Le dan la vuelta, decimos, ¿no? La evitan. También eso puede generar una baja autoestima. Hace que las personas se sientan inseguras acerca de sí mismas y de su capacidad para manejar situaciones de manera efectiva. Incluso llega a afectar en el plano laboral, pueden llegar a tener dificultades laborales, porque afecta el rendimiento laboral y la capacidad para manejar el estrés en el trabajo. Eso podría tener un impacto negativo en su carrera profesional. en algunos casos severos, autolesiones o comportamientos autodestructivos. sí, en casos extremos la falta de balance emocional puede llevar a la autolesión, al abuso de sustancias o comportamientos autodestructivos, como una forma de lidiar con esas emociones que le abruman. Tiene impacto en la salud física. aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, cuidado con esto, o de trastornos gastrointestinales, o va a presentar a la persona una inmunidad debilitada, así mismo otros problemas de salud. Luego sigue esa falta de satisfacción, falta de disfrute, porque el padecimiento limita su capacidad de disfrutar y encontrar satisfacción en la vida. Son las emociones abrumadoras las que le eclipsan las experiencias positivas o gratas. Y decimos puede formarse un ciclo perpetuante, ciclo perpetuante es no abordar la falta de balance emocional, entonces va a carecer de respuestas emocionales adecuadas, eso va a aumentar su estrés, si lo va a abrumar demasiado, pues todo esto puede suceder, ¿no? hay algunas plantas, algunos recursos, algunos suplementos que prestan una ayuda extraordinaria porque tienen algunas acciones terapéuticas para que uno se relaje, se tranquilice, se tonifique de los nervios, proteja sus neuronas, así mismo es una acción terapéutica importante, lo que llamamos es un estimulante, un motivador, algo que genere y proporciona la sustancia a veces que el cuerpo ha perdido, ¿no? y que está necesitando para el balance emocional, y bueno, pues una de estas ayudas es la chlorela es un tipo de alga verde unicelular, se ha utilizado en la medicina tradicional, pues desde tiempos inmemoriales, y si nos ayuda bastante, por ejemplo para desintoxicación, porque la chlorela tiene la capacidad de unirse a metales pesados y otras toxinas en el cuerpo, y bueno, ayuda a sacarlas al exterior, ¿no? Eso es muy importante porque a veces es lo que sucede, ¿no? Tenemos tantos tóxicos en el cuerpo, substancias que están, digamos, envenenándolo, substancias nocivas que le están afectando la funcionalidad, metales pesados que están por doquier, ¿no? Que desde luego tienen un impacto en el equilibrio emocional tremendo, cuando están presentes, pues sí, nos desregulan, habrá que utilizarlas para deshacerse, ¿no? De los metales pesados y en eso nos ayuda. Escuchemos a Iván, Jorge Iván tiene comentarios muy interesantes acerca de la chlorela, hay que escucharlo, adelante, bienvenido. Muchas gracias maestro, efectivamente la chlorela es un recurso muy importante para atender este tipo de trastornos que tienen su origen en el sistema nervioso, aquí es importante mencionar que la chlorela tiene una concentración muy alta de clorofila y que debido a este componente se atribuye el nombre de estalga, pero también hay que mencionar que la chlorela tiene una cantidad muy importante de nutrientes dentro de los que vamos a encontrar la presencia de aminoácidos, antioxidantes, vitaminas y algunos minerales, en este caso, bueno, pues todos estos componentes resultan ser idóneos para atender este tipo de trastornos que se reflejan en el sistema nervioso, porque bueno, pues los mismos tienen la capacidad de estimular y eficientar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, corrigiendo, bueno, pues así aquellos factores que tienen que ver con una alteración en las emociones, hay que mencionar que dentro de los minerales que contiene la chlorela, pues vamos a encontrar la presencia de hierro, en este caso es un mineral que resulta ser necesario para el crecimiento y desarrollo del organismo, de igual manera, pues el hierro participa en la elaboración de hormonas y de tejido conectivo y también tiene una función muy importante en la producción de hemoglobina, en este caso, bueno, pues nos ayuda a mejorar las condiciones de la sangre y consecuentemente nos beneficia porque se mejora la transportación de nutrientes y de oxígeno hacia el sistema nervioso y consecuentemente, bueno, pues las funciones de este sistema se van eficientando, de igual manera se menciona que dentro de la composición química que tiene la chlorela vamos a encontrar algunas vitaminas del grupo B como es el caso de la vitamina B1 y de la vitamina B2, estos son nutrientes esenciales, son nutrientes muy importantes para beneficiar el funcionamiento del sistema nervioso porque estimulan a este sistema y aportan una cantidad nutricional que este sistema requiere a través de sus estructuras neuronales para funcionar adecuadamente, también un dato muy importante es que en la chlorela vamos a encontrar una alta concentración de folatos o también conocidos como ácido fólico o vitamina B9, estos folatos, estos nutrientes intervienen directamente en la producción de los glóbulos rojos también favorecen el desarrollo de las funciones del sistema nervioso y participan directamente en la síntesis de material genético, por otra parte se le atribuye a estos nutrientes la capacidad para proteger a este sistema nervioso y evitar que se generen estados fisiológicos degenerativos en el mismo, por otra parte bueno pues vamos a mencionar que la chlorela tiene una presencia considerable también de vitamina C y la vitamina C bueno pues actúa como un antioxidante que nos va a ayudar a combatir la presencia de radicales libres que generalmente se producen en el organismo por diferentes motivos y que van ocasionando diversos trastornos como aquellos que se van manifestando en el propio sistema nervioso por ello la chlorela pues resulta ser un elemento ideal para atender este tipo de trastornos por otra parte bueno pues debido a la presencia de estos nutrientes y muy en particular del hierro pues vamos a poder aprovechar también la chlorela para otros fines como es para efectos de prevenir y de tratar la anemia en este caso al ser el hierro un mineral un nutriente que forma parte de los glóbulos rojos de la sangre pues va a ser muy importante también para mejorar los procesos de transportación de oxígeno hacia todo el cuerpo previniendo así los procesos de anemia pero también hay que tomar en consideración que la chlorela la podemos emplear con mucho éxito en aquellas personas que suelen ser más propensas a padecer o a sufrir de anemia como es el caso de las mujeres que tienen menstruaciones abundantes aquellas personas que comen poca cantidad de carnes aquellas personas que son vegetarianas o inclusive en aquellas personas que tienen enfermedades que ocasionan déficit de nutrientes en ellos bueno pues la chlorela les va a aportar el hierro que necesitan para mejorar las condiciones de su sangre y corregir o prevenir inclusive procesos asociados a la anemia también es importante mencionar que podemos aprovechar esta alga para atender diversos trastornos de tipo cardiovascular como es el caso de la presión arterial elevada en este caso mencionamos que la chlorela bueno pues tiene una presencia importante de antioxidantes pero también tiene arginina también encontramos en su estructura química potasio magnesio así como el ácido graso omega 3 estos componentes en su conjunto son muy importantes porque nos ayudan a relajar las paredes arteriales y en consecuencia también evitan lo que es la inflamación de los vasos sanguíneos consecuentemente esto nos va a ayudar a controlar y a reducir la presión arterial entonces bueno pues la alga chlorela puede ser un suplemento ideal para aquellas personas que padecen depresión arterial elevada y también bueno pues se le atribuyen propiedades para evitar o prevenir enfermedades cardiovasculares porque porque dentro de la estructura química de esta alga vamos a encontrar la presencia de niacina tiene fibras tiene antioxidantes y como ya se mencionó también hay ácidos grasos esenciales los cuales bueno pues en su conjunto van a ser favorables para disminuir el colesterol malo y los triglicéridos en la sangre y en consecuencia van a evitar la formación de placas de grasa en las arterias previniendo enfermedades que se relacionan directamente con arteriosclerosis o inclusive con infarto de miocardio un dato interesante también es que aquellas personas que padecen diabetes pueden consumir esta alga porque gracias a los componentes antioxidantes y antiinflamatorios que posee promueve la reducción del exceso de glucosa en la sangre y consecuentemente también mejora la resistencia a la insulina obviamente aquí es importante también que las personas pues lleven una alimentación adecuada y balanceada para evitar que los niveles de glucosa en sangre sigan aumentando de igual manera se puede emplear como hepatoprotectora ya que esta alga tiene la capacidad de mejorar la función hepática en aquellas personas que padecen por ejemplo fibrosis y rosis o que tienen congestión hepática toda vez que mejora los niveles de colesterol y sangre y de azúcar en la sangre pues en este caso va a ser ideal también para atender problemas asociados al hígado graso maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí preparados y listos para elaborar sus fórmulas herbales para que atienda su salud de una manera bastante bondadosa a través de plantas medicinales y suplementos alimenticios con gusto vamos a elaborarlas nos ayuda bastante que nos proporcionen un correo electrónico para que una vez elaborada se le manden de inmediato el correo electrónico que usted nos indique bien nuestra fórmula general la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la tenga disponible y en la mano incluso puede encontrar otras fórmulas más también puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula que usted considera que no tiene y que necesita una buena fórmula y usted se la puede mandar enviar a un amigo ese es a través de la plataforma a través de la página también puede usted adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea para que le lleguen pronto a su casa ¿no? para que no haya retardos y sobre todo para que aproveche que el flete de envío no cuesta no tiene que pagarlo el flete y el envío bueno lo mismo bueno la página para que usted la visite entonces anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse por twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico bien le recordamos también que si quiere escuchar nuestro programa de esta hora en la noche lo puede escuchar a las nueve de la noche en la página que le voy a indicar es por internet www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx bien vamos a mencionar ahora a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria asistencia para venta por catálogo ventas con entrega a domicilio le dan sus fórmulas claro con gusto en este teléfono que le voy a indicar le atienden cuando usted no puede salir de casa 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado también en Texcoco tienda autorizada Texcoco Estado de México está ubicada Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso con el centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anota el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la Ciudad de México en el centro histórico calle 5D febrero número 48 casi esquina con mesones calle 5D febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París anotamos el número telefónico para pedir informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez tienda en Circunvalación tienda en Circunvalación en la Merced avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala y a una cuadra de Mercado de los Dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 ahora en Huipurco Ciudad de México tiene autorizada en Calzada de Tlalpa número 4.450 calzada de Tlalpa número 4.450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un VIPS a cuadro y media de la estación del tren ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tiene el paradero del metro Zapata Ciudad de México es avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Correa Santa Cruz a Toyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 son los números telefónicos son los datos de nuestros patrocinadores vamos al corte y regresamos con la fórmula bien vamos a dar la fórmula vamos a elaborar la fórmula que es para la falta de balance falta de balance emocional vamos a ver cuáles son los síntomas para identificarlo claro buscamos desactivar y equilibrar bien a la persona equilibrar pues realmente genera bastantes problemas vamos a verlo ahorita cuando describamos signos y síntomas la persona que tiene falta de balance emocional tiene cambios de humor extremos respuestas emocionales exageradas siente ansiedad y nerviosismo o preocupación de manera muy persistente experimenta sentimientos de tristeza muy profunda busca el aislamiento social tiene dificultad para concentrarse y mantener la atención presenta una baja autoestima insomnio problemas de sueño dolores de cabeza problemas digestivos tensión muscular y estrés conflictos y problemas en las relaciones interpersonales bueno vamos a hacer el tratamiento entonces para buscar la solución de manera bastante bondadosa con plantas bien utilizamos lo siguiente utilizamos magnolia de huerto parra equiceto caprifolio té verde estandarizado vejuco uvi nuevamente magnolia de huerto parra equiceto caprifolio té verde vejuco uvi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento bien ahora suplementos que fórmula sería vamos a elaborarla utilizamos maca peruana con vitamina E probióticos con vitamina B6 taurina chlorela nuevamente maca peruana con vitamina E probióticos con vitamina B6 taurina chlorela de estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento una de cada uno antes de cada alimento o al suplemento adicional que es para fortalecer el sistema inmune y también para coayuvar con esta fórmula el elixir que contiene malungay el elixir que contiene malungay clave 1813 clave 1813 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente la fórmula está completa ahora sí vamos a contestar las llamadas telefónicas vamos a atender al teléfono ¿no? así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? María Leonor Leonor María Leonor bien Rubio sí de acuerdo adelante te escucho sí sí le decía yo a la señorita doctor que tengo 15 años con la diabetes sí y ya me está perjudicando a los pies porque me dicen que es pie diabético el que tengo tengo dos llaguitos debajo de los tobillos y tres deditos ya lastimados y tengo este sí ¿qué más? la presión alta y la vista muy nublada ¿qué más? y es todo lo que tengo ¿qué edad tienes? 70 años doctor ¿cuánto pesas? 59 ¿y tu estatura? 1.55 bueno pues vamos a grabar ya la fórmula bueno utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos galusa serpentaria utilizamos azafrán es azafrán raíces utilizamos alucema estafiate una más judías vainas judías ahora sí mencionamos que utilizamos en esta formulación galusa serpentaria serpentaria azafrán raíz alucema estafiate vainas judías mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma se toma antes de cada alimento suplementos vamos a utilizar suplementos utilizamos crisantelo con taurina utilizamos también germen de trigo y vitamina E utilizamos brami sabal fue entonces lo siguiente crisantelo con taurina germen de trigo con vitamina E brami sabal estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me de gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora Teodora Benítez Hernández bien Teodora adelante te escucho ah mire pedía una fórmula para los lipomas que tengo en el cuerpo me están saliendo por todo el cuerpo ya me compré una fórmula de esas que se subió pero quiero saber que sigue pues porque ya me la terminé bueno tienen lipomas y están apareciendo en diferentes partes del cuerpo si que más tienes dime tengo hipotiroidismo y tengo las bolsas de los ojos muy 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 levantadas ya digo supuestamente estoy tomando medicamentos la tengo controlada no la tengo tan alta y la azúcar también la tengo controlada que más tienes este tengo mala circulación y aparte tengo estoy muy como le dijera yo tengo mucha llanta pero no como que no o sea no es de lo que como actualmente sino es ya como de año entonces no se me puede por más de que le haga pues no se me puede bajar sí ¿qué otra cosa? pues la circulación las bolsas de los ojos es lo que más me afecta este o sea no 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 por más de que me ponga cremas o me ponga lo que me pongan no se me quitan sí comprendo ¿qué edad tienes? porque estoy mucho tiempo parada sí ¿qué edad tienes? tengo 58 años mi peso es de 74 kilos ajá bueno y miro 153 ahora sí ya quedó bueno pues vamos a hacer la fórmula entonces anotamos entonces Malabar Catarinilla también Guásima Palo de Gilote Calamondín Clanchichinole te menciono de nuevo Malabar Catarinilla Guásima Palo de Gilote Calamondín Clanchichinole mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno vamos a buscar los suplementos para complementar la fórmula utilizamos hipericón con dopa té rojo también sábila goma de tragacanto fue hipericón con dopa té rojo aceite de sábila pero viene en cápsula goma de tragacanto una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bien ya nos vamos gracias por su compañía y también gracias a jorge y van por su participación muchas gracias jorge y van gracias por la invitación bien me despido con una frase de sócrates no es perezoso solamente el que nada hace sino también el que estando en sus manos hacer las cosas no las hace hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación